Diario Diario Ven, ven, míralos Ven ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ven, venlos ¿Qué es eso, brunete? Runete ¿Qué es? Mira Tu hermanito No te hace nada, bruno ¿Por qué te asustas, bruno? Es que él se asusta también, mira Mira De por sí está ojo, ni con el miedo A ver, bájalos, a ver qué hace Mira, mira ¿Cómo se asusta? Mira No te asustes, bruno Ay, no puede caminar en este piso Se resbala Ven, no pueden caminar en este piso Brunete Brunete No le tengas miedo, es un conejito Es un conejito que nos vamos a comer en diciembre Ay, no Bésame Bruno Bruno lo haces Se hace que Bruno está más asustado que el conejito. ¿Qué es eso, Bruno? ¿Qué es? Qué churro, no pendeja.